Seguimos con mucho más de Chica del Día. Hoy es viernes, ya casi casi llega el fin de semana para disfrutar en familia, para pasarla bien y también de disfrutar de toda la programación que ofrece para todos ustedes en nuestra parrilla de FBTV Miami. Y antes de conversar con nuestro querido Fernando Javier, que nos va a decir a través de las cartas qué es lo que está pasando con Diosdado Cabello, porque ayer se hizo viral un video donde supuestamente Diosdado Cabello aparecía mejorando su estado de salud, pero también otras hipótesis se dijeron. Él nos va a decir qué dicen las cartas, pero antes nos vamos con otro de nuestros clientes maravillosos, Aguacate Express Logistics, porque Aguacate Express cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de logística y envío de mercancía. Hacemos de su envío algo valioso para nosotros y placentero para usted, de manera que vuelvan cada vez que tengan que realizar un envío. Es por esto que en Aguacate Express estamos creciendo de manera ordenada y es así que ahora nos hemos mudado a una nueva sede para atender a todos nuestros clientes y asociados. Crecemos para prestarles un mayor y mejor servicio. No se embarque con transportistas de carga internacional piratas que dicen llevar sus paquetes y carga desde el origen hasta el destino final y no le cumplen porque son piratas. Tomen bien nota de nuestros teléfonos 786-374-8962-786-448-4225. Y ahora también nuestros clientes pueden disfrutar de nuestros servicios en representación en la costa este de los Estados Unidos, New York, New Jersey y Filadelfia. Recuerden que realizamos todo tipo de logística para que su envío llegue correctamente a su destino final. Recuerda, en Aguacate Express usted envía más y paga menos. Ahora sí, mi querido Fernando, estamos listos. Buenas tardes para ti ya casi, casi, casi es sábado también para Fernando. Buenas tardes. Buenos días, familia. Buenos días, Kerle. Efectivamente, ya estamos de viernes, viernes ahí a punto casi de estar con la noche del viernes porque aquí vamos a llegar en Dejetú. Así es. Mi querido Fernando, vamos a empezar con esta sección que hemos estrenado ya casi hace tres semanas. Estamos haciendo la numerología o grafología también de algunos personeros del régimen y yo quiero empezar hoy viernes con un personaje que está dando mucho de que hablar a nivel mundial por su estado de salud, porque muchas personas dicen que a lo mejor esta es la caída de Diosdado Cabello Rondón, el segundo al mando en Venezuela. Te voy a dar la información, 15 de abril de 1963. Bueno, te comento, tiene lo que es a nivel numerológico un número mágico que es el número tres. Lo que nos está indicando en estos momentos realmente es fuerza, intuición y lo que es estar en un momento de inspiración, de creatividad. O sea, quiere decir que aunque él esté en estos momentos bajo de energía, realmente él se alza, tiene la fuerza, tiene la consistencia para mantenerse. Aparte tiene un uno y tiene lo que es un cuatro. Lo que nos están diciendo realmente, él quiere mantenerse, sí. Sigue por buen camino a nivel personal, sí. Y que realmente él, aunque le veamos en situaciones como muy complicadas o muy complejas de salud, energéticas, él, su energía está fuerte. O sea, él quiere como levantarse, él se va a levantar y realmente el número tres le va a hacer cosas muy buenas a él, a su persona. Con lo cual no podemos bajar la guardia de cosas que en un momento determinado de rumores, que de repente realmente se salgan o se disparen. Porque esta persona está en estos momentos como con mucha fuerza y con mucha vitalidad. Incluso está a punto de desarrollar algo nuevo a nivel personal y a nivel profesional. Seguramente en septiembre, octubre, este hombre nos traen cosas muy importantes para algunas personas muy buenas, para otros evidentemente no serán tan buenas. Pero eso significa de que él tiene la energía, la vitalidad y la constancia para seguir creciendo, evolucionando y sobre todo trabajando. Es decir, Diosdado Cabello, según tus cartas, sobrevive al coronavirus. Y es decir, ese famoso video que circuló por las redes sociales que el día de ayer, el jueves, es real, es Diosdado, se levanta. Yo, como creo que os dije en el programa anterior, yo dije que realmente el bicho no iba a poder con Diosdado Cabello. Yo lo veía recuperándose, recuperando lo que era la energía y la vitalidad. O sea, a este hombre todavía me puedo equivocar. Cuidado, que perfecto no soy. Y muchos seguro que dicen, Fer, que se equivoque esta vez. Pues me encantaría, por una parte. Pero, lógicamente, yo veo que él se recupera, él sigue hacia adelante y que realmente este bicho no va a poder, lo vuelvo a repetir, no va a poder con él. Y lo vamos a ver seguramente a partir del lunes o el martes ya como más activo, seguramente, o en publicidad o en las redes sociales o en alguna situación así. Fernando, muchos videntes han dicho que a lo mejor esta posible recuperación del señor Cabello Rondón es gracias a la brujería, a los hechizos que están acostumbrados a hacer este tipo de personeros del régimen en Cuba. Bueno, yo sí creo en la brujería, pero también soy una persona muy asentada, Kerley, por eso yo creo que por eso la vida me ha ido muy bien, ¿no? Yo no creo que sea solamente por la brujería, sino realmente por la alimentación que también ese señor tiene. O sea, realmente es una persona que come, que se alimenta y eso realmente te hace que las defensas también se suban y que tengas como más energía, ¿no? No es lo mismo que te pille una persona débil que económicamente, pues a lo mejor no puede comer, a una persona que está todo el día comiendo como es de dodo cabello. Yo lo que sí veo de dodo cabello en un futuro, realmente él se morirá como estilo a un infarto, a él lo veo como un infarto. Será algo realmente muy rápido y a lo mejor ahí descubriremos la noticia en ese mismo día. ¿Dónde le da infarto? ¿En la cárcel? ¿En la fuga? ¿En su búnker? ¿En Miraflores? Bueno, pues podemos mirarlo si quieres en otro momento y así se queda en suspense también para que la gente no se nos pierda. Dios mío, bueno, ve mirándolo, ve mirándolo para que me des respuesta. Otro personaje también emblemático de la política venezolana que hoy vamos a ver a través de la numerología es María Corina Machado. Ella nació, bueno, un día después, yo cumplo el 6 de octubre, es del signo libre, igual que yo, con razón, me encanta María Corina. Es del 7 de octubre de 1967. Ella es política, es exdiputada y fundadora del Movimiento Político 20 Venezuela. María Corina realmente tiene un número 8, un número 4 y un número 4. Lo que nos está indicando realmente, este año no ha sido el mejor año para María Corina. Un año realmente de despiste, es un año de firmar contratos y cosas que se caen y cosas que realmente no llegan a los acuerdos importantes. Los nervios y el estrés de María Corina hace perder el control. Por eso este año realmente la hemos visto que realmente no daba pie con bola. Yo también me gusta, o sea, yo veo una persona muy inteligente. Muy criollo eso, Fernando, no da pie. Eso fue muy criollo, esa frase. Vale, entonces, realmente el problema la veo descontrolada. Yo creo que debería de relajarse, ya que tiene una mente muy positiva y una persona con mucha inteligencia, debería centrar, decir, va a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos hacer por el pueblo? Y yo creo que realmente la forma de independencia que ha estado en este último año ser muy independiente no le ha beneficiado absolutamente nada y eso ha hecho que se vea como acorralada o aprisionada o en un momento determinado realmente como cierto momento para ella derrotada. Aunque ella tiene mucha fuerza y mucha vitalidad, yo te puedo decir que este año no está siendo un año positivo para ella y donde realmente a veces, como la depresión, las angustias, los miedos, la están haciendo muchos estragos. Vuelvo a repetir, debería abrirse al mundo, debería de buscar las colaboraciones importantes para que esa energía negativa salga, fluya y que ayude más al pueblo venezolano. Fere, ¿tú ves a María Corina como una figura importante para la próxima, para la transición de Venezuela? Si ella cambia la actitud, si ella realmente demuestra que las colaboraciones también son importantes para ella y que su objetivo principal es la libertad del pueblo venezolano, sí la veo arriba. Pero si la vemos como con esa independencia, como que realmente yo no me junto con Juan Guaidó ni con el otro, ni con el tal, eso te puedo garantizar, como me llamó Fernando Javier, el día 7 de agosto de 2020 no va a llegar a ningún lado. Fernando, ¿y María Corina cuenta con el apoyo del pueblo? A ver, ¿le apoya muchísima gente? Sí. ¿Podrá tener mucha gente en las redes sociales? Sí. Pero que luego te apoyen es diferente. Yo realmente no veo que consigan el apoyo por eso que te acabo de comentar. La forma de independencia, la forma de carácter, no podemos ser tan directos, no podemos ser tan agresivos. El mundo necesita amor y Venezuela en estos momentos necesita más amor que nunca y unión. Y yo estoy convencido que esa es una de las piezas claves, que si se uniera de nuevo a Juan Guaidó, yo estoy convencido, convencidísimo, que saldríamos muchísimo antes y todos ganaríamos. Todos. Fernando, es momento de hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a hablar porque Maduro está haciendo un movimiento de piezas estratégicas para quitarle más poder a Diosdado Cabello. Hablaremos de eso a través de las cartas. Ya venimos.